El presidente de Cruz Roja de la provincia de Sevilla, Francisco Rodríguez Guanter, ha destacado que el programa de ocio alternativo Marchena Joven, coordinado por la Cruz Roja con la colaboración del Ayuntamiento de Marchena y Obra Social de la Caixa, representa en sí mismo un resumen de la estrategia actual de Cruz Roja de colaborar con la sociedad, con la juventud, que es la sociedad del futuro, y con diversas instituciones, ha asegurado. Así lo ha afirmado en el inicio del programa que se ha puesto en marcha con una actividad de tirolina celebrada en la piscina municipal. Una de las actividades iniciales, queríamos que fuera algo novedoso, que fuera algo grande, para que los atrayera, y así podríamos engancharlo para el resto de actividades que vamos a desarrollar durante el verano y fuera del verano. Mercedes Abadía, concejala de Asuntos Sociales del Ayuntamiento de Marchena, manifestó sentirse orgullosa y muy satisfecha de la continuidad del proyecto Marchena Joven. La verdad es que teníamos muchísimas ganas, los padres tenían todavía más ganas, y por fin ya hoy se inaugura. Es un programa que estamos muy contentos desde el Ayuntamiento haberlo puesto en marcha. Tenemos que recordar que es pionero, es pionero en toda Andalucía. Y ya desde que nosotros empezamos a trabajar desde hace más de dos años en él, cuando el año pasado sabíamos antes de empezar que iba a ser un éxito, no lo han corroborado totalmente, y este año se ha aumentado, con lo cual estamos muy, muy satisfechos. Hablar de Cruz Roja es hablar de calidad, que estábamos hablando antes con su presidente y es que sabíamos que este proyecto iba a tener éxito seguro, simplemente con quien nos estábamos colaborando mutuamente. Nosotros en el Ayuntamiento, básicamente, nosotros ponemos lo que son las instalaciones, personas técnicas, personas humanas, y colaboramos al 50% con los fondos de este programa. La concejala felicitó a los voluntarios por su trabajo e implicación en este proyecto que crece en número de participantes. Este programa no se llevaría a cabo sin el gran voluntariado que hay detrás. Ese año se ha aumentado aún más, porque estamos diciendo que tenemos que abarcar 260 niños, que no es tan fácil. Así que, nada, súper contentos, y los padres nos acaban de dar también las enhorabuenas, porque es algo, como bien digo, que es para integrar a todos los niños de Marchena, en este caso estamos hablando de niños de sexto de primaria, porque si abriéramos más el campo sería imposible manejarlo, estamos ahora mismo con 260 niños. Entonces están pensando para niños de 12 años, es decir, sexto de primaria, lo que termina de primaria, a secundaria. Por su parte, el presidente de Cruz Roja de la provincia de Sevilla expresó su orgullo por colaborar con distintas instituciones y de esta forma vincular la Cruz Roja a la sociedad sevillana. Para Cruz Roja es un orgullo estar aquí, y agradezco mucho las palabras que ha dicho la concejala de, digamos, ese papel de coordinación que tiene la Cruz Roja, pero lo que yo quiero también decir es que para nosotros lo que es un orgullo es no hacerlo solo, precisamente, sino colaborar con instituciones como son el Ayuntamiento de Marchena, como son Obras Sociales de Caixa, eso es lo que queremos, no hacer las cosas nosotros solos, sino colaborar. Y también lo que me parece es que este proyecto es un buen resumen de la estrategia actual de la Cruz Roja, en el sentido de que lo que queremos hacer es, de nuevo, colaborar con la sociedad, es decir, voluntarios. No queremos hacer las cosas nosotros solos, queremos tener voluntarios que, digamos, que tengan un efecto que comentábamos antes de mancha de aceite, que se extienda lo que se hace, por una parte. Eso es un elemento. Y el otro elemento que es nuclear en la estrategia de Cruz Roja es trabajar con la juventud, trabajar con la sociedad del futuro, sembrar. Por lo tanto, creo que en este proyecto se reúne todo eso, el trabajar con la juventud, el hacerlo con voluntarios, precisamente, y también el colaborar con instituciones de la sociedad civil, como lo son el Ayuntamiento de Marchena y Obras Sociales de la Caixa. Rodríguez Juanter expresó su satisfacción por descubrir el día a día de Cruz Roja desde las trincheras de actividades como Marchena Joven. Lo que estoy viendo muy de cerca y me estoy teniendo que concentrar para entenderlo, es todo lo que hacemos, porque hacemos muchas cosas que ni yo mismo, que estaba en la Cruz Roja, pero no en la trinchera, pues no conocía. Y, precisamente, el reto es transmitirlo, que se conozca, porque, verdaderamente, se hacen muchas cosas para muchas personas. Bueno, en la provincia de Sevilla creo que los usuarios son 85.000, me parece, si no me equivoco en la cifra, una cifra de ese orden, 85.000 usuarios, ¿no? Entonces, yo creo que hay algunas cifras que hablan por sí mismas, y eso, pues, es necesario transmitirlo. Por su parte, el monitor de la actividad de Tirolina, Quisco Frías, explicó a los pormenores de esta actividad que disfrutaron los jóvenes marcheneros en la piscina municipal, a cargo de seis monitores. Pertenezco al Club de Alfibios Trem, de aquí de Marchena, y la empresa colaboradora, la que ha montado toda la instalación, es Bivac, vienen de Granada, y esta instalación es súper certificada, tiene que ser certificada 100%, porque lleva un sistema de cable y anclaje, con lo cual tiene que estar súper supervisada. Costamos de seis monitores, que son los que van a trabajar hoy. Esto se ha formado gracias a Cruz Roja, a través de Raúl, ¿vale? Nosotros estamos aquí de intermediarios, para poder apoyar a que Cruz Roja y Raúl, y todos los niños, cada vez estén más contentos con el gran trabajo que están haciendo, y gracias también a la colaboración del ayuntamiento. Una de las atractivas que vamos a tener hoy diferentes, respecto al año pasado, el año pasado fue buceo, y este año, pues, hemos montado una tirolina. ¿La tirolina en qué se basa? Es un cable que tiene una parte más alta, y otra más baja. Pero con la peculiaridad que va a caer justamente al agua. El niño o la niña, ¿vale?, llevará en todo momento un arnés y un casco de protección. Siempre. Subirá por una escalera, y subirá a la parte superior, que es donde hay dos monitores también, uno que lo está autoasegurando, ¿vale?, para que suba por la escalera, si en caso que se desbalance, automáticamente, se quedaría bloqueado, y no se caería. Porque aquí lo importante es la seguridad. Muy, muy importante. Aparte de la gran diversión. El monitor irá por un pasamano, en ningún momento se puede quedar suelto un niño, irá por un pasamano, el monitor quitará el mosquetón, y automáticamente lo pondrá en una polea. La polea sirve para deslizarse sobre un cable de acero de dos milímetros, que aguanta entre cuatro y cinco mil kilos de peso, ¿vale?, con lo cual, súper asegurado. Se comenzará y se deslizará. El atractivo que tiene es que cuando vaya cayendo al agua, el mismo agua actúa de freno. También lleva un freno, si hiciera falta, en cualquier caso, no haría falta, pero también puede bloquearlo. El monitor desde arriba, sin ningún tipo de problema. El niño cuando llega al agua, allí le explicaremos que se puede quitar el mismo, el mosquetón, para que sea también un poco autosuficiente, para que ellos ya tengan un poco de contacto con lo que es el material, que no puede. Habrá otro monitor justo al lado suya que se lo irá quitando. A disposición pasará la parte superior de la piscina, se quitaría lo que es el arnés y el casco y se lo pasaría un compañero. Y así vamos trabajando. Y entre lo que es la tirolina, cuando vayan haciendo tirolina, para que no se queden aburridos, Raúl tiene organizado un montón de actividades para que estén súper contentos. Gracias.